La selección española de hockey volvía a la competición tras casi un año de parón y lo hacía en su casa, en Valencia, en las instalaciones municipales del polideportivo Berge del Carme Vétero. El combinado nacional se medía el viernes 5 y el sábado 6 de febrero a la campeona del mundo y de Europa, la todopoderosa Bélgica. Volvemos a estar otra vez en Europa y en el mundo y como una instalación deportiva de alto nivel y con un partido de la más alta categoría. Los Juegos Olímpicos están ahí encima, veremos a ver si se pueden hacer, pero estos partidos son fundamentales. Valencia siempre es la sede del equipo nacional de España y quedaban unos partidos pendientes por la pandemia en 2020 y son los que se están celebrando ahora. Esto es de febrero contra Bélgica y posteriormente, en el mes de mayo, que jugaremos contra, también aquí en Vétero, contra Australia y contra la India. Los de Fred Sollez no pudieron con los diablos rojos, pero retomaron la competición internacional con el horizonte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Hemos jugado contra un equipo muy, muy bueno, ahora mismo el más dominante, por así decir, y creo que hemos sacado cosas buenas, los hemos tenido ahí en algunos momentos y en general hay cosas a mejorar, pero para ser los primeros partidos en un año yo creo que estamos bastante bien. El hockey internacional volverá a Vétero el próximo mes de mayo con dos nuevos enfrentamientos de la selección española en la FIH Pro League, ante India el 12 y 13 y ante Australia el 15 y 16.